Hemos tenido como relevante de la zona rural tres sujetos aprehendidos por el código de falta pero con el detalle de que se les secuestra una carabina calibre 22 con cartuchos del mismo calibre sin ninguna documentación, ¿no es cierto? Por lo que aparte de ser sancionado con el código de falta por el merodeo en la zona rural se informa también del hecho del secuestro a la fiscalía de turno que nos ordena el secuestro y estamos esperando la imputación correspondiente para los sujetos ¿Estaban habilitados? ¿Tenían papeles? No tenían ningún papel, entonces les entra el artículo del código penal la tenencia ilegal de armas de uso civil sin la debida autorización ¿Quedan detenidos estas personas? Por el momento todavía están detenidos en la espera de la imputación de fiscalía ¿Es época de caza, comisario, a esta altura del año? Y hay diferentes especies, ¿no es cierto?, que tienen su época como, por ejemplo, esta zona sí sería la época todavía de la liebre, ¿no es cierto? Así que sería lo que andaban cazando estos sujetos ya que también tenían dentro del vehículo R12 perros galgos que son los habituados, ¿no es cierto?, para la caza de esa especie ¿Estas personas cuándo quedaron detenidas y se puede conocer la identidad? Sí, quedaron ayer en horas de la mañana más exactamente 9 y 20 entre el llamado 9 y 40 ya estaba el móvil rural con el personal de acá en el campo y cerca de las 10 y 10 de la mañana ya estaban acá en la comisaria Serían despellidos González, Medina y Saldaño los tres mayores de edad de la ciudad de Cabrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!